Cuba Información Bueno, pues recibimos en Cuba Información con muchísimo agrado a Erika González. Ella es investigadora de lo mal del Observatorio de Multinacionales en América Latina, un observatorio que pertenece a Paz con Dignidad. El Omal ha presentado, ha producido un interesante documental, Una mosca en una botella de Coca-Cola. Y bueno, pues vamos a hablar sobre este documental y sobre todo, bueno, para empezar, un título curioso, ¿no? Sí, efectivamente, el título sale del libro que publicó Pascual Serrano, de Traficantes de la Información, y viene a decir, bueno, se abre el documental con esa misma frase, ¿no? Se viene a decir que, pues que en Estados Unidos cualquier persona puede escribir contra el presidente republicano, contra el presidente demócrata, pero nunca podrá publicar una noticia que diga que se ha descubierto una mosca en una botella de Coca-Cola. Con eso, lo que se quiere señalar es que, precisamente, quien está detrás de los medios de comunicación, ya no solo financiando la publicidad, sino también siendo los propietarios de las acciones de estas grandes empresas, que también son transnacionales, son a su vez grupos corporativos grandes, transnacionales, fundamentalmente financieras y de otros sectores, que determinan la información que dan estos medios de comunicación. Como dice Pascual Serrano, precisamente, los accionistas, los anunciantes, los acreedores de estos medios de comunicación, esos son los intocables. Bueno, estaríamos hablando, entonces, de un documental sobre el papel de los medios de comunicación en nuestras sociedades y, sobre todo, sobre el tratamiento que dan estos medios de comunicación a las multinacionales en los diferentes países. Comentábamos antes cómo los grandes medios tienen un tratamiento diferenciado según los países y, sobre todo, según las políticas y las leyes que existen en esos países acerca de la inversión extranjera y de las propias multinacionales, ¿no? Claro, efectivamente, cuando planteamos que quien es el propietario de esos grandes medios de comunicación, que crean la opinión pública, que crean los imaginarios colectivos, que relatan la realidad de los países, quien está detrás de todo eso son empresas transnacionales que tienen intereses económicos en determinados países de América Latina, la realidad que trasladan es absolutamente afín a sus propios intereses. De manera que, cuando existen gobiernos, por ejemplo, los gobiernos de América Latina, que han tomado una serie de políticas o decisiones de manera soberana y con bastante apoyo popular en relación al control de esas empresas transnacionales o en relación a que el Estado pueda tener un mayor papel dentro de la economía, pues a través de expropiaciones, nacionalizaciones, subidas de impuestos, la imagen que trasladan estos grandes medios de comunicación es muy sesgada, es de un ataque directo y es de descalificación de los gobiernos que incluso llegan a personalizar, ¿no? Y ejemplos tenemos muchísimos, ¿no? Desde el año 2006, cuando Evo Morales decreta la nacionalización de los hidrocarburos y se lanza, ¿no?, tanto mediáticamente como políticamente en una ofensiva en defensa de los intereses de Repsol, que era la empresa transnacional afectada por esta nacionalización de los hidrocarburos, hasta, pues más recientemente, la expropiación de las acciones de Repsol en yacimientos petrolíferos fiscales, donde los medios de comunicación hablaban de expolio, en Argentina, efectivamente, que hablaban de expolio, de saqueo, directamente incluso descalificaban a la presidenta, ¿no?, y hablaban de una tremenda inseguridad jurídica de los países y se reproducía también últimamente con el caso del Canal de Panamá y SACIR, ¿no?, cuando la autoridad del Canal de Panamá sacó a relucir las irregularidades que estaba cometiendo SACIR, Vallehermoso, ¿no?, y aún así, el discurso que crean estos grandes medios de comunicación es absolutamente de deslegitimación y de ataque ofensivo a estos gobiernos que, bueno, pues han señalado moscas en las botellas de Coca-Cola, ¿no?, y, bueno, también como observatorio hemos visto, bueno, como también tanto nuestra organización como muchas otras que han trabajado en la denuncia de transnacionales, todas esas noticias han pasado absolutamente desapercibidas, no han sido publicadas, mientras que sí se publican, pues como, pues, por ejemplo, Emilio Botín en sus viajes hablaba de que se estaba saliendo de la crisis y demás, ¿no?, cómo se nota esa diferencia en el tratamiento informativo de los gobiernos. Por no decir, y acabo con esto así muy rápidamente, qué tratamiento tienen países, pues, como Colombia o como México, como Panamá mismo o Perú, ¿no?, cuyas políticas son de apertura total a las inversiones extranjeras y, por lo tanto, se les dibuja como adalides del progreso que están haciendo enormes esfuerzos en la calidad democrática de sus países, en que su población tenga mejor calidad de vida, cuando es también muy conocido, aunque, por supuesto, nada publicado por estos medios, que se cometen violaciones de derechos humanos de manera sistemática, ¿no?, el Colombia año tras año es el campeón, digamos, o el que tiene el récord de sindicalistas asesinados, o la persecución a los propios periodistas dentro de México o defensores de derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, pues se ve muy claramente, ¿no?, cuáles son los intereses que están detrás de estos medios de comunicación y cómo van modificando, cómo van sesgando la realidad, el relato de lo que está ocurriendo. Bueno, como cosa curiosa en la producción de este documental, guionista y director del documental, actualmente, aunque cuando hicieron el documental no lo eran, actualmente son, seguro, parlamentarios, estamos hablando del guionista Pablo Iglesias y del director del documental Javier Couso. Eso es, y en su momento no tenían la carrera política, pero sí nos fijamos, pues fundamentalmente, la otra parte que produce el documental, que es Producciones CMI, que es la productora que está detrás del programa de La Tuerca y de Forapache, creíamos que, pues, que las personas que están elaborando este programa iban a tener muchísima solvencia, tanto técnica como de recursos, como de las ideas que iban a poner sobre la mesa con este documental, creíamos que iban a hacer un documental muy interesante sobre medios de comunicación, porque yo creo que lo trabajan y lo trabajan, creíamos también, en el observatorio de una manera que es la que nosotros queríamos poner sobre la mesa. Cuando nos dijeron que contaban para la dirección con Javier Couso, pues también estábamos bastante contentos de la participación de Javier Couso, que es una persona que también ha estado como participando en muchos movimientos o en muchas iniciativas de derechos humanos y, por lo tanto, pues, íbamos a tener un equipo muy interesante que, como hemos visto con este documental, han puesto sobre la mesa el debate sobre los medios de comunicación, sobre cuáles son las políticas que determinados gobiernos de América Latina están poniendo en marcha para controlar esos medios de comunicación y generar debate. De hecho, el documental acaba con una canción que rescata una expresión de Hugo Chávez que dice, democracia es expropiese. Entonces, creemos que precisamente acabar ahí con el documental hace que se genere mucho debate. ¿Cómo es eso de que democracia es expropiese? Es muy provocador ese final y creíamos que podía ser muy interesante para generar debate. Ante esta realidad del poder financiero y transnacional que controla los medios de comunicación y que crea ideología en la población, qué medidas existen y si podemos avanzar o no podemos avanzar hacia allá. Y llevándolo también al Estado. De hecho, el documental es una cosa que también creíamos que era muy positivo, que podía conseguir este equipo, conformado, entre otros, por Pablo Iglesias y por Javier Couso, de llegar a periodistas como Gabilondo, como el director del mundo. O sea, que gente de aquí que hablara precisamente de este tema, que es un tema muy oculto y que directamente se posicionara al respecto de cuál era su opinión en cuanto al tratamiento de los gobiernos progresistas de América Latina y el hecho de que aquí se dé carta blanca a que grandes corporaciones sean propietarias de los grandes medios de comunicación. O sea, todo eso entró a jugar y estamos muy contentos con el resultado. De hecho, tú apuntabas cómo en América Latina algunos gobiernos han aprobado leyes precisamente de control de medios o de democratización de los medios. Efectivamente. Con eso también queríamos dar pie en el documental, no solo a dibujar cuál es el panorama de poder de las empresas transnacionales, sino también a ver qué respuestas existen, tanto estatales como de organizaciones sociales. Y ahí han visto que hay una serie de medidas que son muy interesantes, especialmente las de Argentina y de Ecuador, que Martín Meden lo señala muy bien cuando ha ido comentando el documental, que generan distintas herramientas muy interesantes. Por un lado, generan el control de los grandes poderes transnacionales o de capitales, o sea, controlan que el poder financiero o que grandes capitales, ya sean nacionales o transnacionales, acaparen la información. Y por otro lado, abren el espacio mediático a la diversidad de actores que existen en los diferentes países. Es decir, crean, lo que decían, crean distintos o reparten, digamos, el espacio mediático entre el Estado, entre las entidades privadas y entre las organizaciones sociales. De manera que se garantiza una pluralidad de voces que permite a las personas tener o garantizar el derecho a la información. Es decir, ese derecho a la información que está continuamente y sistemáticamente vulnerado por estos grandes medios de comunicación, cuyos propietarios son bancos, y que sesgan totalmente la información. Se puede garantizar, primero controlando estos grandes grupos y después abriendo el espacio a todos los sectores de la población para que expongan su realidad, digamos, cómo ven ellos la realidad y que la población pueda comparar y pueda acceder de la misma manera a uno u otro canal para crearse su propia opinión o su propio imaginario de cómo está yendo la realidad. En eso también queríamos hacer énfasis y que apareciera en el documental como aparece y provocar también aquí el debate acerca de esas políticas, preguntando a los periodistas aquí qué tal parecería si en el Estado español se cambian las leyes y se limita la propiedad privada en los medios de comunicación para abrir el espacio a otros actores sociales o estatales. Entonces, cada vez la respuesta en general de los grandes medios de comunicación controlados por transnacionales a la defensiva totalmente, que aquello sería absolutamente antidemocrático, cuando en realidad lo que garantiza es una mayor calidad democrática al posibilitar mayor acceso a la información. Por último, Erika, cuéntanos un poco en Omal, qué estáis haciendo ahora, en qué proyectos, digamos, importantes estáis trabajando. Pues, por un lado, acabamos de publicar un libro que se titula Marca España a quien beneficia, donde precisamente queremos cuestionar esto de lo que hemos ido hablando, ¿no? Cómo medios de comunicación y el gobierno priorizan los intereses de las grandes empresas transnacionales y justifican su argumentación a partir de la identificación, de que identifican que los intereses de las grandes empresas transnacionales son los intereses del resto de la población, cuando estamos viendo que mientras los beneficios de estas empresas transnacionales en plena crisis van subiendo, el tema de la población, tanto del empleo como los derechos sociales, como la conservación del medio ambiente o frenar, si quiera, la crisis ecológica, no se está dando. O sea que, cuestionar precisamente a quién responde esa marca España, ¿no? Esa sería una de las líneas que ahora vamos a empezar a dar difusión al libro. Otra de las líneas importantes es un trabajo colectivo con muchísimas organizaciones de todo el mundo. En la campaña Desmantelemos el Poder Corporativo, que estamos en la elaboración de un tratado internacional de los pueblos para el control de las empresas transnacionales. Queremos poner también sobre la mesa y que sea participado, que haya muchísimas organizaciones y redes y movimientos que participen en la elaboración del tratado y que lo acojan como suyo y en el que se pongan también en marcha o se cree una línea de trabajo para exigir una serie de normas, una serie de políticas a los estados que emiten inversión, a los estados que reciben inversión, a las instituciones financieras multinacionales, transnacionales y las empresas transnacionales sobre el control, la necesidad de controlar las transnacionales para evitar la violación de derechos humanos. Y en esa lógica de hacer propuestas y de buscar alternativas, también nos vamos a embarcar en breve. Ver una investigación que intente relacionar, sistematizar las alternativas, tanto en lo local como en lo estatal, tanto, bueno, así como más iniciativas más gubernamentales o iniciativas más comunitarias, intentar sistematizar y abordar el tema de alternativas porque creemos que puede ser ahora un buen momento también, después de hacer como una investigación durante muchos años de las inversiones, de los impactos, de las denuncias, bueno, pues también hay muchísimas alternativas que se están poniendo en marcha y que puede ser muy positivo que nosotros también entremos ahí a contribuir y a aportar en el trabajo que hagamos. Pues nada, Erika, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus reflexiones y sabes que tienes un pequeño altavoz aquí en Cuenformaciones. Pues muchas gracias por invitarnos, es un placer estar aquí.